Muy buenas Linuxeros, bienvenidos a un Screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quisiera compartir contigo cómo he realizado y cómo ha quedado la instalación de Antergo dentro de Slimboot Katana. La verdad es que estoy muy contento con la experiencia que tengo hasta ahora de Slimboot Katana. Estoy viendo que es una gran máquina, estoy viendo que la experiencia es totalmente premium. Para el que quiera un ordenador portátil de altas prestaciones con un diseño y una configuración de alta calidad, aquí tienen un ordenador. La verdad merece la pena gastarse un poco de dinero, si uno lo tiene, claro. Y merece la pena apostar por esta empresa española, valenciana, que está haciendo dispositivos para Geniulinus de alta calidad. Bueno, ¿qué decirte? Bueno, lo primero de todo que vamos a echarle un vistazo aquí, aquí vamos a ir para acá y vamos a echarle un vistazo a lo que fue la instalación, aquí mejor. Bueno, en la instalación, aquí la tengo. La instalación quedó así y para echarle un vistazo de cuánto duró, la verdad es que duró bastante poco. Lo primero de todo, empecé a las 6 y 10, 6 y 11, empezando con la instalación y de ahí pasamos a la instalación completa y actualizada ya sobre las 6 y 44, una media hora, una media horita de instalación. Eso sí, necesita conexión a internet, eso lo tienes que tener muy en cuenta porque va a instalar paquetes y va a actualizar paquetes sobre la marcha. Después de ahí, quise configurarlo a mi gusto y mira, hasta las 7 y media. Tardé un poquito más de lo previsto porque no tengo un listado de los cambios que me gusta hacer y estuve mirando en algunas páginas, no recordaba dónde estaba y bueno, estuve haciendo un poquito de búsqueda, por eso tardé tanto. Bien, esto fuera, esto fuera, vamos a ver cómo va a quedar aquí. Bueno, aquí como ves la carpeta, me gusta con folder color, lo puedo poner y lo puedes cambiar a lo que tú quieras, al color que tú quieras. Y la verdad que mantiene un aspecto visual, bueno, que para mí organiza bastante y me gusta mucho eso. Vamos a borrar estos tres de aquí que ya no los necesitamos. Bueno, bien. ¿Qué cosas más decirte? Pues bueno, Antergo me encanta, me encanta, la verdad. Creo que desconocía totalmente esta distribución y mira que siempre se la estaba oyendo a Yoyo Fernández, que siempre tenía una partición con Antergo, que nunca la cambiaba y tiene toda la razón del mundo. Antergo Genome es una gran distribución y por ahora en dos de mis dispositivos la tengo instalada y va a ser la instalación, va a ser la distribución que instalaré en todos mis dispositivos porque estoy muy contento. Eso no quita que en un futuro pueda ir probando otras, pero por ahora estoy muy contento, muy contento. ¿Motivos? Bueno, lo primero de todo, la forma que tiene de actualizarse. Tanto con Patman como con ART, tiene todos los paquetes prácticamente en sus últimas versiones y sinceramente para mí me da la sensación que a la hora de actualizarse y de instalarse lo hace muchísimo más rápido que en otras distribuciones. Yo estaba muy, muy acostumbrado a derivados de Debian y APT, la verdad, creo, por lo menos mi experiencia personal en mis ordenadores, que va más despacio que con Patman y con Aure. La verdad es una gozada. Otras cosas que me gustan, pues bueno, un poquito el tema de las extensiones. El tema de las extensiones es una pasada también. Miren qué bonito. A mí me gusta siempre tener en cuenta el tiempo porque en el lugar que trabajo suele llover bastante y entro a primera hora, salgo a partir de la tarde y es bueno saber si tengo que coger el paraguano, cuál es la predicción del tiempo y bueno, tenerlo aquí, esto es precioso. El tema del calendario que lo puedes integrar con Google Calendar y por lo menos a mí el jueves próximo termino las clases, termino el trabajo y entramos en navidades y bueno, tenerlo un poco así cada día y ver lo que tienes, lo que te falta, las notificaciones, tenerlas aquí, pues están bastante bien. Hablando de notificaciones, déjame cerrar el Telegram que ya antes me saltó. ¿Qué más? Bien, vamos por aquí, vamos a ver lo que hice nada más instalar, pues bueno, cambiar un poquito la apariencia, los temas Arch, los iconos, los Numix Circle y después, bueno, el tema CL, el Adapta, esto me lo comentó YoYo y la verdad es que queda muy bien. También la forma, el gestor de arranque lo cambié a GDM, quiero recordar, sí, GDM, porque había algunos problemas y YoYo enseguida me comentó que eso es lo primero que debería hacer para no quedarme tirado con antergo y es lo que hice también. ¿Qué más cosas? Por aquí estábamos viendo, ah, el tema de las extensiones, estábamos hablando, pues bueno, cositas tan interesantes como el cafeín aquí para deshabilitar el tema del salva pantalla y la suspensión, pues está muy bien, si estás trabajando y ves que, bueno, estás en un sitio cómodo, personal y no tienes que estar al tanto ante miradas indiscretas, pues bueno, lo activas y no se bloquea la pantalla. ¿Qué más? El Dash to Dock, esto de aquí, miren qué bonito queda, miren qué bonito queda, queda precioso, todo esto transparente, queda precioso y muy bonito y se consigue con esta extensión. El Open Weather, que es lo que vimos aquí, también da mucha información, precioso. El panel OSD, que es para configurar todo lo que son las notificaciones y alguno más, bueno, el ScreenSoup, el tema de los pantallazos, puedes seleccionar un área de aquí, hacemos, no sé, me gusta esta parte de aquí, por ejemplo, para enseñárselo a alguien y ya lo podemos copiar, lo podemos salvar o prácticamente hacer la selección de una ventana y vas viendo cualquiera, pues mira, esta de aquí, pues ya está, y lo copias. Una pasada, muy, muy, muy interesante porque la verdad facilita mucho el trabajo cuando quieres hacer cositas. ¿Qué más? Vamos por aquí, alguno más. Subir los iconos, subirlos aquí en vez de tenerlos por aquí por un ladito. A mí me parece que organiza y simplifica mucho mejor lo que es el tema de iconos para no tenerlos por un lado y por otro y ya que dejo aquí abajo, bueno, pues esta parte de aquí, pues me parece que esta extensión también es muy interesante. Hay muchísimas extensiones y la verdad merece la pena. Me está gustando Genome, me está gustando Antergos y la verdad que la relación que tiene Slimbook con Antergos es espectacular. No tuve ningún problema, ningún problema con la instalación. Ni de Wi-Fi, ni de Bluetooth, ni nada de gráfica, ningún problema con los accesos de teclado que tiene la propia Slimbook para trabajar con el brillo, con el audio, con el volumen, ningún problema, ningún problema. Estoy muy contento, voy a seguir utilizando, llevo menos de 24 horas con la distro Antergos Genome y voy a seguir utilizándolo unos días para ya tener un concepto, una experiencia total de lo que es este laptop, Slimbook Katana y tener el podcast. Por mi parte, nada más. Estoy muy contento, la verdad, y te agradezco otra vez que gracias a ti, oyente, gracias a ti que me estás viendo ahora en este screencast, pues tengo la oportunidad de poder probar un dispositivo como este. Te lo agradezco mucho. Si me sigues en YouTube, pero no lo haces en otros lugares, pues te informo que en Twitter estoy como arroba podcastlinu, que en Telegram me puedes seguir en un canal que poco a poco va creciendo más, ya tenemos cerca de 180 los miembros que están allí, y ahí pongo todo lo que no puedo decir cada 15 días como tengo el podcast. Pues bueno, aquellas cosas que van surgiendo en el día a día, pues lo voy compartiendo allí. Vamos poniendo algunas cositas de blog linuxeros para difundir un poquito también otros blogs y a otros linuxeros y otros proyectos. También, si quieres ser el primero en mandarme un correo, porque nadie me lo ha mandado hasta ahora, estoy como podcastlinu, arroba avpodcast.net, ese es mi correo. Y también en Telegram habíamos dicho que estábamos, era telegram.me barra podcastlinu, ese era el canal. Y personalmente, si quieres contactar conmigo por algo, la forma más inmediata, más rápida, es a través de telegram arroba juanfeble. Entonces, tengo los podcast, igual has llegado hasta aquí a ver el vídeo, pero no sabes nada de podcast, pues bueno, son audios y puedes escucharlos todos. Tengo bastantes episodios que realizo quincenalmente, hasta ahora son 13, 13, buen número. Y estoy en avpodcast.net barra podcastlinu. Pues por mi parte, nada más. Hasta otro Screencast. Un abrazo muy fuerte a todos linuxeros. Hasta otra.